Según el Instituto Meteorológico Nacional, los factores locales, como son las cálidas temperaturas matutinas y el ingreso de brisas marinas, favorecen el desarrollo de nubosidad y a su vez aguaceros aislados pero fuertes acompañados de tormenta eléctrica. Por esa razón hay presencia de lluvias y aguaceros aislados pero fuertes acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Sur. Se estiman montos entre 30 y 60 milímetros, posiblemente acumulados superiores de manera localizada, por lo que se podría presentar saturación de suelos y se recomienda prestar atención. De ahí que el Instituto pide precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación del cantarillado. Además piden refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas, de árboles y tendido eléctrico, entre otros.